Nos enlazamos directamente hasta Quito, la capital de Ecuador, con el analista político Rodrigo Jordán, que ya está con nosotros. Rodrigo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la cierre de edición. ¿Cuál es su análisis de lo ocurrido? Así es, bueno, en este momento Ecuador vive, yo diría, momentos en los cuales hay un shock y un terror social debido a lo que ha ocurrido últimamente, porque esto no hay un registro que haya pasado en el Ecuador de una manera tan violenta. Y yo diría, hay terror social y también incertidumbre, dado que las elecciones son en muy poco tiempo de este domingo en ocho y realmente hay incertidumbre de quién podría reemplazar al candidato, dado que incluso el debate presidencial es este mismo domingo. Rodrigo, ¿le sorprende que las personas detenidas sean sicarios extranjeros colombianos? Así es, Ecuador vivió una violencia sostenida en la cual, solo para dar algunos números, en el año 2016 teníamos 959 muertes violentas u homicidios intencionales y para este año vamos a terminar con más de 6 mil y vamos rumbo a ser el país más inseguro de América Latina y obviamente esto tiene que ver con mafias multinacionales e internacionales, incluso equipos de sicarios que llegan al país a cometer ciertos asesinatos y actos delictivos, lo cual realmente nos preocupa muchísimo y obviamente este es el reflejo de la violencia, de la narcoviolencia que se vive. Rodrigo, ¿qué tan extenso es el alcance de los cárteles de la droga y cómo afecta el estado de excepción de cara a cara a las elecciones? Este es un tema muy importante porque el presidente Guillermo Lazo, más o menos en dos años, tres meses de mandato, ha emitido 17 estados de excepción, los cuales no han permitido frenar la violencia y vemos cómo el sicariato, las muertes y la delincuencia, no sólo que se han convertido en el principal problema de los ecuatorianos, más que el empleo y la lucha contra la pobreza, sino que las personas tienen terror de salir y ahora el sicariato prácticamente es diario y varias veces en un solo día en todo el país. Con la cercanía que tenemos ya de estas elecciones, ¿cambia el posible ganador, cambia la participación del pueblo votante? Así es, nosotros estimamos que este hecho impactará directamente en el tablero electoral para las elecciones de este domingo en ocho porque la candidata que representa al partido del expresidente Rafael Correa estaba punteando con más del doble de la intención de voto de la segunda persona que le seguía y nosotros creemos que van a capitalizar estos votos de Fernando Villavicencio, el candidato Jan Topic y el candidato Otto Sonnenhozler y también el reemplazo que pongan el mismo partido Construye, que era el que apoyaba a Fernando Villavicencio. Rodrigo, muchísimas gracias por su participación esta noche, nuestros mejores deseos para usted y para el pueblo que está atravesando momentos muy difíciles en esta nación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, un abrazo.